Medellín sí tendrá el tradicional alumbrado navideño, así lo anunció el alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria Correa, ante los rumores de que las luces decembrinas no se prenderían. Andrés Noreña, ¿por qué estaba en riesgo el alumbrado? Catalina, muy buenas tardes. Pues la construcción del Parque Vial del Río, que es un proyecto que recuperará el río Medellín y que construirá, entre otras, ciclorrutas y pasajes peatonales para los habitantes de Medellín, pues supuso para muchos que no se iban a prender las luces navideñas o los tradicionales alumbrados del río durante esta temporada decembrina que se avecina. Pues hoy el alcalde de Medellín desmintió esos rumores y confirmó que sí habrá alumbrados del río. Medellín sí tendrá toda esta magia envolvente. Por tradición, las luces navideñas sobre el río se hacen para el disfrute. El derroche de color e iluminación se plasman en historias a través de los alumbrados. Este año no será la excepción. Así lo anunció Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín. Nunca la alcaldía de Medellín ni las empresas públicas de Medellín han pensado ni pensarán en cancelar el alumbrado navideño. El alumbrado navideño se hará no solo en el sector del río, en el sector tradicional, sino que también en el centro de la ciudad, en otros parques. Las obras que se realizarán por el Parque Vial del Río, proyecto que busca la renovación del mismo a través de senderos peatonales y la construcción de ciclorrutas, suponían para muchos la cancelación de los alumbrados. EPM y la alcaldía desmintieron estos rumores. La comunidad esté tranquila que el alumbrado que está pensado para el río tiende a ser más espectacular todavía de todos los años. La realización de los alumbrados del río se mantiene durante este año, pero las obras de infraestructura obligan a que para vigencias futuras sí se piense en un traslado. En el momento en que se esté desarrollando, requerirá los actos en materia de movilidad y en otros aspectos como posiblemente el alumbrado navideño en un futuro. Las luces se prenderán oficialmente el 29 de noviembre y estarán encendidas hasta el 12 de enero, época en la que no solo el habitante o visitante podrá disfrutar de la tradición navideña. Miles de personas también se beneficiarán por la cantidad de empleos, directos o indirectos, que ésta genera. Justamente fue el gremio de los comerciantes el primero en reaccionar ante los rumores de que no habría alumbrado navideño, pero pues ya el alcalde entonces confirmó que sí lo habrá. Es la información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.